a ver este que no me acuerdo ni cuántas islas eran yo me acuerdo que se me hacía todo cuesta arriba este juego cuando era pequeña también era el segundo puto juego que teníamos cuando cuando mi y yo empezamos la play teníamos la play nuestro primero juego fue el Marvel Super Hero que repito me lo pasé con Iron Man y el Crash Bandicoot fueron nuestros primeros juegos y ese pavo que entiendo yo que es porque como me he saltado el vídeo que es como el subordinado de Cortes no entiendo yo el pavo no sale aquí ya sé cuál es Frankenstein ese o que sea uy me encantaría decir que es el primo del esmalo de Cortes pero voy a mirar no me he fijado en el hueco vale el esmalo de Cortes te imaginas lo que pasa es que no sé cómo se llama para saber quién es me ha comido me ha comido le he dado malamente a ver me encanta porque las plantitas siempre me parecían como yo creo que es un hedgeman o sea un un joder lo diré en serio en serio como uno o sea no subordinado pero como uno de sus jefecillos sí a ver tiene que caer aquí las plantas por alguna razón un esbirro no lo sé no tengo ni idea y por qué tenía carita ala 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 me voy de aquí las plantas siempre me parecían como blanditas cuando las veía en la play 1 no sé me gustaba verlas a las plantas carnívoras me parecían muy maja no sé cuántos llevamos a dos vale uy ese salto sí sí doy salto muy pero gracias a que es un plataformas todo va bien un poco precario pero pero no pero no va bien era todo mentira eso me pasa por apurar tanto los saltos normalmente cuando ves una planta piensas que es blandita ¿no? sí pero no sé las del crash me parecían como especialmente blanditas y achuchables aunque aunque son plantas y no tienen ojos ni nada ¿sabes? no sé pero las del antiguo sí las de la play 1 aquí también me parecen como blanditas míralas sí son como blanditas puede ser que como al golpearlas como que se sueltan muy fácil ¿sabes? no sé uy mierda ¿esto sube o baja? ah vale sube o baja pero no va ni atrás ni alante del tiempo no va a ser sí, sí clásico ya, eh con el malotrauma es que es muy fácil decir eso ya, eh bueno, con el malotrauma con cualquier cosa que puedas usar ya, pero el malotrauma especialmente a la vida y ya está si no me llevo todo el bonus entonces ¿para qué he venido al bonus? sí adiós señora sí adiós novia de crash supongo no sé que no tiene por qué ser la novia sí porque es como hoy en día hay muchos tipos de parejas no, pero es como que es el clásico este de mierda de que tienen que tener una no, como que le roba o sea le rapta a la novia ¿no? en plan como en Doc's Life me lo podría bajar ¡ay! qué recuerdos joder joder habría que preguntarle qué tipo de relación tiene a ver la tía va muy moderna es verdad que crash tampoco es que vaya como antiguo va a ver camisao también ¿no? ella lleva camiseta porque tiene pechos pero va a descamisao en plan es todo un poco raro al fin y al cabo no son los dos animales de fin ves luego que si furros y no sé qué si es que te no te empujaban te empujaban a 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 ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? yo no recuerdo haber visto tantas cajas ¿te has olvidado un montón de cajas? ¿de dónde? no sé si veis aquí hay una Missy no sé si estoy enfocando en realidad porque ahora mismo no veo mi camiseta no ahora sí ahora se ve a Missy esta pequeña bolita he visto cómo ha movido la oreja estos son los que me gustan a mí a ver ahora porque estoy poniendo la cam sin verme me encanta la música de estos en plan rodeo los de la bola de Indiana Jones y estos me encantaban o sea también los de la puerta es que sabes qué pasa que toda la banda sonada de Crash Bandicoot es muy buena a ver ¿la muralla china era aquí? no eso era en el 3 o en el 2 porque estos son todos temáticas como de Isleña fíjate eh lo que en el futuro sería un juego para móviles ¿no? un poco esto ¿no? sí ¿qué quieres decir? ¿sabes? te pasa que los juegos de móviles son más mierda que esto y bueno pero 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 tú ponte ¿no? un juego o sea porque al final ¿no sería un poco un juego de móvil con o sea que manejas es con mando? la bombita ¿sabes? sí pero pero es como pero con Crash es como divertido sí pero porque los otros juegos es como que es como muy muy brusco como fu 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 como muy brusco ir para los lados en plan derecha izquierda a ver normalmente como son de móviles como tienes que estar dándole con el dedo es un poco y no fluido no sé no este yo creo que es el que decías tú no sé ahora mismo yo el de el de que va por tiempo que tienes que ir moviendo la mierda porque siempre te pasa lo mismo mira déjalo déjalo he llegado he llegado ahora no ahora me ha dado me ha dado el puto mono sí 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 te ha dado claramente te ha quitado la máscara no te voy estos estos son los que yo decía que son como de los más frustrantes sí porque si te caes claro como ahora uy no coñe ese es el problema sí no soy capaz eh ya te veo a ver salta a la vez que saltas por la caja si es que estás haciendo como que vas para arriba exacto es como que ibas en vertical y luego saltabas o sea luego te avanzabas para adelante y así no ibas a llegar ahora de repente que te crees experta en esto pues no hablas conmigo o contigo misma contigo y contigo misma contigo y contigo misma contigo y luego contigo misma si verdad que estos hay que hay que pisarlos a ver espérate la sensación como que me iba a dar ya ibas a saltar lo suficientemente alto sí sí a tomar por culo uy me cago en su puta madre casi te la lía eh a ver que nos conocemos que esto ya ha pasado luego tienes que volver al checkpoint salta salta para el otro lado vale vale el mono eh ahí haciendo el mono nunca me has dicho a ver el bonus a ver ya está era para eso sí parece ser uy la zapatilla ese borde con la puntera ves es el manzana es trampa manzana es trampa no joder menos mal que no hay daño por caída porque os voy ya menuda hostia entonces ya es que cae cae de panza en plan claro pero acuérdate de saltar a la vez que pasa por la caja ahí pasando de esas manzanas por lo que veo ahí tienes una careta pasa de todo tienes una careta no la quieres coger y si haga no porque da igual porque luego te tendrías que morir en el checkpoint y en fin ya que si estabas a punto de conseguir la vida hace un momento no no señor me cago en hijo de puta bueno estás ahí en la te ha rozado eh todo para decirnos que un leve roce me mata tomar por culo a tomar por culo todos y usted creo que se te va a resistir un poco no sé por qué me da a mí te trata de ya ni manzanas ni pollas cuidado ah vale digo que te quemas no 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 ya ni manzanas ni hostias de vinagre ya es un quiero pasármelo ya ni manzanas ni cajas ni nada no es que no me fío ya de las tortugas oh pobre tortugas pobrecitas no te han hecho nada toma por culo el mono a lo loco ya te veo ya y por ahora ha funcionado sorprendentemente si se llama nada de precisión era demasiado bueno a ti es lo que te gusta a ti es que oje tu juego ¿eh? los speedrun mierda es que bueno a mí no no se me daría bien los speedrun no ya encima que te ponga un que tú mismo te pongas el agobio no de claro es que es eso a ver porque hasta aquí has llegado antes que me ha matado antes el fuego sí básicamente yo que sé ya yo ya no sé a ver es que tarda mucho en saltar espérate espérate mierda corre es que con tres a ver vamos 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 fuera mono venga tienes que ir más a a tope porque está claro que el deseo me lo he dado muy antes de tiempo cómete las zapatillas cabrón ahí dejando cosas pero el pantalón si se lo come sí que tiene que haber esperado a ver relájate no pasa nada no tiene que ir a toda la hostia no no tiene que ir a toda hostia tenemos todo el tiempo del mundo bueno en realidad no pero sí todavía queda bastante no te van a por culo de la manzana si seas para que yo me tenga que ir pues estaremos aquí hasta que no te vas a mover de la mesa hasta que no te comas las lentejas no a ver a la segunda acaba dios no por qué porque soy idiota soy idiota anda 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 toma y la acabo de perder se vuelve a empezar a planer de día anda toma que que manca sabes en plan listo tita no puedes tú no puedes joder pero en plan creo que necesitas una ayudita hasta que no puedo tiradas a la matura 11 vale creo que ha temblado la pantalla con la baje del agua un segundo un segundo tómate el tiempo que necesites tómate el tiempo que necesites bebe agüita tómate el tiempo que se crees que a mí me da la risa no joder menos mal que de a qué te refijes es que se pone muy nerviosa y la lía salta antes salta de menos pero te tanto de menos yo salta de menos crash no saltas de menos tú que es la que da el botón a crash no le echa la culpa pobrecito mío no mejor no decir nada por experiencia mira mira que no es con mi puta madre que te he dicho yo de los niveles de estos horizontales de que son los más frustrantes te lo he dicho no te lo he dicho si es verdad me lo he dicho con calma aunque puede dar una vez algo vale se ha salvado la careta la careta no será como el carnaval si digo la careta mira mira cuatro vidas han dicho anda toma a mí está no ha perdido mogollón de vidas por el camino tardas mucho en saltar empiezan a los hallando el fuego ya eso es eso intentaba eso intentaba pero sí sí a mí también me daba la sensación de cargos de mis favoritos estos son mis favoritos este sí cuando sí ya a ver que no 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 a ver a ver no puede ser tan difícil si lo has hecho ya varias veces porque tengo está tanto yo que estoy ahora yo no lo haría mejor es saber pero y ahora que ahora la izquierda a nada porque nos vamos a llegar ahí por el sitio que va a llegar se mete no soy capaz de no ser capaz sube su ven a sus inscrit lo haces porque aquí no puedes como que ha saltado de menos pero no sé decirte por qué yo tampoco la siguiente la siguiente venga la siguiente está esta es la buena está en esta llegamos venga acuérdate de saltar desde abajo ahí no sé seguiría salta un poco más pero no sé hasta qué punto eso sabe venga 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 no podemos estar aquí todo el día venga me cago en mi vida mi vida me cago no tiene ritmo como kyle pero aquí ya es el final se ven por todas las cajas la manzana y en su puta madre a ver cuántas son ahora es un montón eso menos que la pantalla otra que que ha sido como de dónde cojones ha salido tantas cajas ni tan mal ni tan mal la espumpa para ver el mapa e como me gustaba el mapa no estamos quedando así sin coger cristales pero bueno si hoy he visto como muy cercano de la planta no sé por qué una atención innecesaria para mí aquí se apura todo lo que se pueda a ver que éstas tienen tiempo claro el mono ahí a tope uy que te la lía que te la lía el mono ya es muy bajo el mono por cierto a mí también me da la impresión cuando te veo a lo mejor no es así pero me da la impresión de que tardas mucho en saltar pero a lo mejor es es el timing que tiene el juego no tardo mucho en saltar tanto cuando cuando puede saltar no entiendo el a lo demás a ver si va por ben y gil aunque yo que para tratar 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 que no se te entiende nada nunca cuando traería pero pero era esa no le tarda más en saltar puede empezar el salto un poco antes claro que es lo que pienso yo y este que ha abierto ni me explica que ha abierto que yo no veo porque a lo mejor no está aquí aún no tengo ni idea no la plantación de al joven te he visto tan tan confiada en ti misma en ese sentido las plantas van a aguantar sí sí como nos ha olvidado en ningún momento ha parecido que nos hundía claro pero porque va saltando o bueno veo que puedes andar por ahí pero no que yo quiero abrir eso venga no 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 Siempre me viene a la cabeza. Siempre lo tengo que decir. ¿Y lo de Gaga? Sí. Hacerles daño y de repente digo, ¿qué ha dicho Gaga? Hacerles daño. ¡Qué nombre! Soy el pez, ¿eh? Le doy ahí por ver si más adelante... Me gustaba mi idea de que todo lo decía Bart. Todo, el hacerles daño también. Creo que sí que él pensaba, porque yo se lo dije, él no había visto nunca esa escena. Pero claro, yo soy más repetitiva. ¿Atrás? ¿Atrás qué? Han salido manzanas. Late. ¿Sabes que tú, Late, lo he escuchado como lake, como lago, por algún motivo? No, Late. Sí. Enfatizo la tec. No, me he pasado. O sea, no me he pasado. Me he pasado de lento. Me he pasado de lento. Me he pasado muy para atrás. Con calma, con calma. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Esa, sí. Está claro que no puedes cogerla. Me jodas de puta porque se te rompe. Es como... Acabas de tirar otra. Quieres dejar de dar vueltas cuando están las vidas. ¿O no? ¿La has cogido? No estoy segura. No sé, no sé. Creo que puede que sí, eh. Y te esté echando la boca por nada. Así, ¿ves? Así. Eso es como quieres que la coja. Exacto. Bueno. ¿Qué se te ha quedado? Una del bonus. Tres. Se me han quedado tres y una del bonus. Sí. No sé si cuentan aquí las del bonus. No lo sé. No estoy segura. Ya, yo tampoco. Entiendo que no. No lo sé. Es verdad. No hay idea. Los ataques directos no hacen daño. Pues no me acuerdo ya. Me acuerdo del bicho. Pero no me acuerdo de... Vale. Tenía que caer, ¿no? Así, bueno. Vale. Las TNTs. Claro. Este bicho. Ay, yo decía este y no los dos bichos del... Con fuego. Porque este es una puta mierda de vos. O sea que tienes... Me parece complicadísimo. Mierda. Oh, Dios. Ya manda una máscara en plan... Anda, anda. Ya. Es que te quedan nueve vidas. Ya no son muchas. ¡Aaah! Que p***. Mierda. Claro. Es que no puedes cruzarte con él. Cuidado. Es que no sepa donde tira, ¿sabes? Ahora. Es el p*** problema que tengo. Que no sepa donde tira. Siempre va a los mismos sitios. Así que quédate si no. Parar en un sitio y mirar por donde salta. Es como un triangulito. Sí, ahora va a cambiar. Coño. A ver, que se vaya de aquí. No. Joder. Uf. Ya está. Ay, pobrecito. No hay que le den. bien. Y estoy jugando... Ayer empecé a jugar a... Semue. Semue. Eh... Que ya había empezado en su momento. Pero dije... Vamos a empezar. Con Río. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te está pareciendo? Pues ya había jugado esta parte. Ahora, cuando ya la has jugado una vez. Eh... Mucho más rápido. ¿Dónde va a parar? Porque al principio es como... ¿Y dónde está este sitio? ¿Y de qué me están hablando? ¿Sabes? A lo mejor lo que he hecho ahora... O sea, lo que hice ayer en 40 minutos. Lo otro lo hice en... Yo qué sé cuánto tiempo. ¿Sabes? Voy a esa tienda. Ahora tengo que ir a otra. Ahora tengo que ir al bar. Ahora tengo que no sé qué. Claro. Entonces ahora es como... Más fácil. Más rápido. ¿Sabes? Sí. La última vez sé perfectamente dónde lo dejé. Que sé que cualquier persona que haya jugado... Va a ser como... Si eso en dos horas lo tienes. Bueno, pues yo no, vale. Yo no lo tenía en dos horas. Lo dejé en los muelles. Que tenía que ir a... No sé si aún ha parado todo. Porque ya había terminado todo lo que tenía que hacer allí. Y al final no lo hice. Y ahí lo dejé. Pero dije... Venga, voy a empezarlo otra vez. Y voy a darle de comer siempre al gatito. Que lo intento. Pero esta vez le he dado dos veces. Ya en el mismo momento. En plan de... Te vas a hinchar. Toma leche. Y toma... Toma comida. Toma pata de calamar. Claro. Guay. El semo está guay. Lo único que hoy en día es lento, pero... Ah, bueno. A ver, sí. O sea, yo lo pienso. Y digo... Si esto, por ejemplo, si streameara... Cuando yo empecé a jugar, digo... Si streameara que yo lo primero que hice en el juego fue... Eh... En la casa. Abrir todos los cajones. Para coger todo lo que había. En plan de una foto. O sea... Eso es lentísimo. O sea, lentísimo. Ya, ya lo sé. Pero es parte del juego. Ya, ya. Pero me refiero que a lo mejor eso streamear, pues no... No, ahora va más rápido. Ahora voy más rápido. Es que... Ya, pero ya... Si quieres streamear, ya me he perdido todo el principio. Ya no lo sé. No sé qué voy a pasar. Ya sé. Ya lo sé. He empezado. Él se mueve alguna vez. Con lo que tarde el vídeo del principio. Yo mientras me bajé abajo un momento. En plan de... En plan de ir a paso. Bueno, mientras está aquí matando al padre Río, yo me bajo un rato. A hacer no sé qué. Pero luego, súper relax. Hasta mañana. Adiós. I am a cat.